Yo nunca pensé ser escritora así, digamos, profesionalmente y seriamente. Yo cuando era pequeña pensaba que, primero pensaba que los libros eran como los melocotones, que se hacían solo. Y luego poco a poco me fui dando cuenta que los escribía gente, pero todos eran hombres, casi todos muertos. Entonces yo, claro, pues no cualificaba para eso. Pero me gustaba escribir y entonces poco a poco empecé a escribir, vi que me gustaba, empecé con cuentos, luego empecé con una novela y creo que fue en mi tercera publicación, mi tercer libro, cuando ya empecé a darme cuenta, pues esto va en serio, parece que sí que soy escritora, ya no me da vergüenza decir que soy escritora. Y ahora sé que lo necesito, o sea, que es de verdad mi vocación y para lo que he nacido, digamos, a contar historias. Yo cuando empecé lo hacía todo gratis. Hacía sobre todo ciencia ficción en revistas de aficionados, en Hanzines y cosas así. Y para mí era solo placer y pasarlo bien. Y ya está. Yo nunca pensé que tendría que cobrar por lo que hacía. Y luego poco a poco empecé a darme cuenta de que esto es un mercado y que para mucha gente los libros son como lavadoras o magdalenas o bragas o cualquier cosa, algo que hay que vender. Y a mí eso no me gusta. Yo todavía soy de las personas que piensan que el arte es otra cosa y para mí la literatura es arte. Entonces, pues yo me mantengo a sana distancia de la parte comercial, hago lo que es necesario, pero no dejo que eso me influya demasiado. O sea, yo escribo lo que quiero escribir, lo que yo necesito escribir, las historias que me enamoran. Y luego espero llegar a lectores y lectoras que disfruten con ellas. Pero trato de no pensar demasiado en la parte comercial. Eso no es como. Todo es como se cuenta. Y solo permanece lo que sea narrado, como en los cuentos infantiles. Yo siempre he defendido, claro, es mi modelo y a mí me ha ido bien. Yo siempre tuve un trabajo en la universidad de media jornada que me permitía pagar las facturas a fin de mes. Era, digamos, una cosa similar a la literatura porque yo enseñaba literatura y con el resto del tiempo escribía. Ahora, por ejemplo, ya puedo vivir de escribir. Pero durante muchísimo tiempo, a lo mejor si yo hubiera estado sola, sola hubiera podido defenderme. Pero si tienes hijos y tienes que pagar alquiler y tienes que pagar de todo, ¿cuántos libros tienes que vender al mes para poder hacerlo? Entonces, pienso que es bueno compaginar y llevar dos trabajos, el de la escritura y otro que sea lo más parecido posible. Que sea, no sé, periodista, corrector, traductor. Cosas afines. Y a lo mejor, con suerte, poco a poco te vas deslizando a poder vivir de ello. Pero eso también es un sufrimiento porque si de verdad vives de ello, tienes que tener una regularidad y todo lo que escribes tiene que funcionar. No te puedes permitir fracasos. Y no depende de ti. Depende del momento, de los lectores, de mil cosas. Yo hace muchísimo tiempo que quería tratar en una novela el tema de las desapariciones de niños, que hay muchísimas. Lo que pasa es que todo el mundo, nadie quiere enterarse de eso porque es un tema que escuece mucho. Nadie quiere saber nada. Y a mí me interesaba tratarlo de una manera que fuera, que la gente se diera cuenta y que fuera por la calle, por el mundo, con los ojos abiertos. Porque muchas veces delante de ti pasan cosas. Pero tú o no te das cuenta o piensas que es su padre el que le está riñendo y por eso el niño llora. O que es su madre la que lo lleva arrastrando mientras el niño patalea. Y a veces no es su padre ni su madre. A veces está pasando algo terrible delante de ti. Entonces yo eso lo quería contar, pero todavía no podía. Yo hace 20 años no me sentía capaz de escribir esta novela. Ni técnicamente ni afectivamente. Yo tenía niños pequeños. Ahora sí. Ahora lo he hecho. Estoy muy contenta y pienso que lo he conseguido bien. En esta novela, cuando alguien la lee, no se siente cómplice. Ni se siente voyeur. Últimamente se lleva mucho eso de llevar al lector, a la lectora, a identificarse con el monstruo, con el delincuente, con el criminal. Y a mí me interesa que los lectores vean, dentro de lo que yo puedo, claro, cómo piensa o cómo siente alguien que es capaz de hacerle eso a un niño. Pero no quiero que se identifiquen con él, ni mucho menos que lo justifiquen. Como yo empecé siendo escritora de ciencia ficción, y lo sigo siendo, eso es algo que imprime carácter. Entonces yo estoy acostumbrada a crear mundos, a hacer que el lector con unas cuantas pinceladas se vaya dando cuenta de dónde está. Entonces yo esa técnica la utilizo igual para novelas realistas, para que el lector entre muy rápidamente en ese mundo que le estoy presentando, que puede existir, como el caso de Viena, o no existir si lo pongo en un planeta de fuera. Y la documentación, yo lo que pasa es que soy una persona como muy disciplina. Yo cuando estoy escribiendo una novela, que ya la tengo clara que sé a dónde voy, esa la escribo, y en las pausas, y cuando no estoy escribiendo, estoy documentándome para la siguiente, que ya sé cuál va a ser. Entonces leo cosas que me van a servir dentro de un año, dentro de año y medio. Y así tengo ese perpetuo móvil. Yo siempre estoy trabajando en la que hago y en la siguiente. Ronda rápida de preguntas típicas. Si no tienes un talento de partida, por mucha técnica que aprendas, nunca pasarás de ser correcto, pero nunca serás bueno. Uno siempre piensa que sí. Pero estoy contenta y estoy satisfecha con lo que es. No me arrepiento de ninguno de los textos. Yo pienso que lo importante es la obra. Porque tú cuando coges un libro que no sabes de quién es, te impresiona el texto, las ideas, lo que te dice a ti. Luego, cuando te enteras de que este señor ha hecho tal o ha hecho cual, entonces a lo mejor a partir de ahí ya no lo lees más, porque cuando lees su texto, oye su voz y dices, no, yo a este señor no lo leo más. Yo leo de todo. Y entonces las historias que me vienen, pues son de todo. Y cuando me viene una historia, no le digo, a ver, guapa tú, ¿de qué género eres? Sino que yo me lanzo a ella y escribo y de repente digo, si aparece un fantasma, lo mismo van a pensar que es una literatura fantástica, por ejemplo. O ya hay dos muertos, esto va a ser negro. Pero es que me gusta probar. Una cosa que no he hecho, que podría ser bonito, es guión. Eso es algo que me gusta porque yo soy una persona, he hecho muchos años de teatro y entonces a mí me gusta mucho el diálogo. Yo uso mucho los diálogos en mis novelas y me dicen, por ejemplo, las personas que leen mis textos en audiolibros, que es muy fácil seguir mis diálogos porque son muy naturales y se sabe siempre quién es quién. Entonces, a veces he pensado, con un poco de entrenamiento yo podría entrar también y probaría a escribir guiones. Pero es que como siempre estoy metida en una novela. Siempre, siempre. Yo no tengo pausas. Entonces siempre digo, venga, cuando termine esta, a lo mejor... No, no me da. Me gusta muchísimo jugar con los lectores y las lectoras. Los críticos profesionales o la gente que se siente así como parte del establishment siguen mirándola por encima del hombro. Siguen pensando que lo único que vale es el realismo puro y duro. Sin darse cuenta de que el realismo es también una moda, es una manera de hacer. Porque una novela realista tampoco significa que esté dando la realidad uno a uno. Bueno, entonces sí que hay una especie de, bueno, esto es fantasía, pero también se da, yo que sé, durante mucho tiempo se dio con la novela negra. Ahora, poco a poco vamos mejorando de consideración. Se da todavía con la literatura juvenil, que hay gente que piensa que, bueno, ¿cuándo va a escribir usted para adultos? Pero eso es como si le preguntan a un pediatra, ¿y usted cuándo va a ser un médico serio y va a tratar a personas adultas y dejarse de niño? Son estupideces y, digamos, una especie de moldes mentales muy rígidos. Es que además da la sensación de que si es muy leído o leída y muy conocido y ha influido la vida de muchas personas, eso es como que le quita mérito. Tiene que ser un señor que no lo conozca nadie. Entonces es una cosa muy curiosa. Y, por ejemplo, Katsuo Ishiguro, que me parece que fue un premio muy merecido. Sus, por ejemplo, la de Nunca me abandones y Clara y el sol, que es la última, son ciencia ficción de libro, de manual, pero nunca se declara como ciencia ficción. O sea, es un autor al que le han dado el premio Nobel, pero es un autor serio, un autor de alta literatura. Lo de que trate temas de ciencia ficción a la manera de la ciencia ficción, eso no se dice en ninguna parte. Escribir es una de las cosas que más humano hace a una persona. Todo no sé si estará inventado, pero ya decía Borges que no hay metáforas nuevas. Que, claro, los seres humanos tenemos un cierto número de experiencias y lo que hacemos es combinarlas. Entonces yo a veces tengo la sensación de que esto de la literatura es como un caleidoscopio. O sea, hay muchas piezas y con esas vamos haciendo dibujos nuevos. Pero bien mirado, el alfabeto ya es eso. Solamente tienes un cierto número de caracteres y con eso eres capaz de decir cualquier cosa en cualquier lengua. O sea, que se pueden hacer maravillas. Yo lo que noto ahora en el arte en general, en la literatura, en el cine, a veces incluso en la pintura, es que nos está dando por la combinatoria y por la repetición. O sea, ahora todo es volver a filmar algo anterior, volver a usar los mismos clichés en otra cosa. Y yo estoy esperando que surja algo nuevo, pero de momento aún no pasa. Una parte falta de imaginación y, por otra parte, puede que sea cobardía. O sea, que como ahora todo es un negocio, entonces si vas a arriesgar un montón de dinero, sobre todo en cine, pues los productores lo que quieren es ir sobre seguro, lo más seguro posible. Si tal cosa funcionó hace 30 años, pues cambiándole un par de cosillas a lo mejor vuelve a funcionar para las nuevas generaciones y así no perdemos dinero. En lugar de que llegue alguien con una idea nueva y digan, venga, vamos a arriesgarme, que lean como de escosido, que lean siempre, mucho, de todo. Que lean bueno y que lean malo. Porque también estamos acostumbrados a leer lo mejor que ha producido la humanidad y de eso se puede aprender mucho, pero también se puede aprender mucho de cosas que cuando las lees y las analizas, dices, esto es una birria, esto no vale nada, ¿por qué? Yo esto no lo quiero hacer, voy a hacerlo de otra manera, voy a hacerlo mejor. Y luego que no se desesperen, que trabajen. Esto es trabajo. La escritura es trabajo y disciplina. No es solo ir a ferias y a festivales y pasártelo bien. Es estar en tu casa muchísimas horas trabajando tú solo, sin jefe, sin horario. O sea que si no te obligas tú no te va a obligar nadie. Y luego pues tener suerte. Hay que tener paciencia y trabajo.